Y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a este, pues, cocinero. ¿Sigues siendo cocinero, Enrique? Sí, ¿verdad? ¿Te sigo presentando como cocinero? Sí, a pesar del éxito que ha tenido, por fortuna y gracias a este talento tan maravilloso que tiene Enrique Olvera. Estoy platicando con Enrique Olvera para la cocina, la cocina mexicana que lo ha llevado a tener uno de los restaurantes. Si tú alguna, más destacados aquí en México, el Puyol. Y no nada más aquí en México, sino en Nueva York está el Cosme, que también, pues, se ha ido tremendamente bien. Enrique, qué gusto conversar contigo vía telefónica en este espacio. Igualmente, Javier. Bienvenido. Es un placer, ya lo sabes. Igualmente, Enrique, muchísimas gracias por la conversación. Y, bueno, en esta ocasión, para hablar ahora de tu incursión a la televisión, bueno, la primera vez ya lo has hecho antes, pero ahora en este formato y a través de Netflix, platícanos un poquito acerca de todo el mundo a la mesa. Sí, pues, como dices tú, es una producción de Netflix, es una producción que la verdad es que, por lo menos yo no había visto algo similar en términos de la calidad de la gente que está compitiendo y de la calidad de los jurados. Es un programa global en donde participamos, pues, básicamente, de, no de todas partes del mundo, pero de muchas partes del mundo. Gente con una trayectoria importante, tanto los participantes, como te decía, que es gente establecida con restaurantes, con restaurantes importantes en sus respectivos países y los jurados que son, pues, también gente muy reconocida en cada uno de sus lugares. Tengo entendido que el formato es diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver y que tiene que ver con este formato de programas de cocina, ¿no? Son 12 equipos de renombrados chefs y un cocinero, tú, que están compitiendo por un sitio en una gran mesa, ¿no? Y van a ser juzgados por embajadores y críticos de comida de nueve países, incluyendo a Miguel Bosé, ¿no? Miguel Bosé está dentro de este jurado, ¿cierto? Sí, pues, se compiten parejas. Cada episodio es un país distinto. Hay, como dicen, sus embajadores de ese país. En el caso de México fui yo. Entiendo que es Marta Higareda y Julio César Chávez y María de Camacho, los otros jueces. La intención es que, pues, estos participantes se adentren dentro de la gastronomía de este país. Evidentemente son completamente ajenos, por lo menos la mayoría de ellos, a cada una de estas gastronomías. Y van haciendo una competencia con productos locales, tratando de hacer algo digno de un restaurante en México. Teniendo el éxito que has tenido y el prestigio que tienes, Enrique, y que te has ganado a pulso durante muchos años de mucho trabajo, además, ¿qué te hace aceptar un proyecto como este? ¿Qué te hace incursionar a la televisión en un concurso, además, en donde se va a juzgar tu arte, tu cocina? Pues, mira, yo creo que siempre uno tiene que estar al lado de la calidad. Este es un proyecto de muchísima calidad. Ese fue, desde el principio, mi principal interés es reconocer que se estaban haciendo las cosas bien. Se entiende que es un programa de entretenimiento, como bien lo dijiste tú. La cocina, en la realidad, pues, es mucho más de compartir que de competir. Que de competir, claro. Este, pues, está hecho para la televisión, pero eso no significa que no sea entretenido. Y yo creo que eso es como lo tenemos que ver, como un programa de entretenimiento, como algo en donde la gente de otros países va a encontrar la cocina mexicana. La cocina como una herramienta de promoción del país, de turismo, de identidad, de cultura. Yo creo que estos programas pueden abonar a eso si se toman seriamente. Bueno, entiendo. Ahora, entiendo por qué aceptaste este proyecto. Porque te da la oportunidad de seguir siendo o seguir realizando este trabajo que adoptaste de manera, pues, tal vez indirecta, porque te has convertido en una especie de embajador también de nuestro país y siempre te ha ocupado mucho el tema de promover nuestra cocina a nivel mundial, ¿no? Y esto es una buena oportunidad para hacerlo. Sí, así es. Esto es una gran oportunidad. Es un foro global con una plataforma global. Yo creo que este tipo de esfuerzos, como te decía, promueven a la cocina de nuestro país. Estamos también por sacar un libro con Fidon sobre cocina mexicana en las casas del mundo. Yo creo que es algo muy bonito. La gente en otras partes del mundo ya hace tacos como hacía milanesas mi mamá. O como hacen pizzas en Nueva York. La cocina mexicana se está adentrando en las casas, en partes de Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos. Eso creo que es, por lo menos a mí me da mucha alegría, ¿no? Es algo con lo cual soñamos hace muchísimos años, que la cocina mexicana estuviera ahí como parte del repertorio y una de las grandes cocinas del mundo. Y es algo que se ha logrado y de lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Oye, ¿y conoces, has convivido, conoces el trabajo, los conoces a ellos personalmente, a los otros ocho chefs con los cuales vas a compartir, por no decir competir? Pues no a todos, pero a muchos de ellos sí, sobre todo los jueces, pues hemos sido amigos, hemos compartido foros de gastronomía en otras partes del mundo. A los competidores, a algunos de ellos, he tenido la fortuna de comer en sus restaurantes. Es gente que, como te decía, que tiene muchísima calidad, que tienen restaurantes que tranquilamente pudieran ser ellos jueces. Y, de hecho, de eso se trata el programa, ¿no? De los competidores que pueden, cualquiera de ellos, estar a la altura de estos embajadores, por llamarle de alguna manera, de las cocinas de su país. Se estrena a nivel global el próximo 20 de noviembre en Netflix, ¿cierto? Correcto, el Día de la Revolución, o sea que no hay excusa para no verlo. Así es, es una buena excusa. Ya se grabó el programa, ¿verdad? Ya se grabó la temporada. Correcto, sí, ya está grabado. Ya está grabado. ¿Y hay la posibilidad de una segunda temporada? ¿Te han dicho al respecto? La verdad es que eso sí es algo que se escapa de mis manos, me imagino que sí. La verdad es que ha habido mucho interés de la gente sobre este programa. Yo creo que estas competencias siempre son muy divertidas. No lo dudo, pero tampoco me consta. ¿Te sentiste cómodo en la televisión, en este formato de programa? Pues ya sabes que yo soy medio penoso de introvertido, o sea que no es lo mío. Lo hago con muchísimo gusto, pero sí es algo que hago en torno a los restaurantes. Lo mío, lo mío es seguir abriendo restaurantes y tratar de hacer las cosas mejor todos los días ahí dentro de mi trinchera. O sea que la tele para mí es un privilegio más que mi trabajo. Es increíble porque yo he tenido la oportunidad de ver esta transformación, el cómo tu talento para la cocina te ha tenido que transformar a ti también como persona, ¿no? Enrique, es increíble lo que ha hecho la cocina para ti, por ti, ¿no? Y tú también por la cocina, ¿no? Me llama mucho la atención esta simbiosis, ¿no? Cómo la cocina te ha transformado y tú también a su vez has transformado la cocina mexicana. Es algo muy curioso. Sí, la verdad es que no hay, ni en mi sueño más guajiro, cuando estaba joven pensé que esto fuera a suceder, más allá del éxito personal, lo que está sucediendo con la cocina, el valor que la gente le ha puesto y, como te decía, es muy enriquecedor. Es algo que celebramos y que quisiera disfrutar un buen tiempo, así que hay que seguir trabajando. Además, te das tiempo para todo, Enrique, y eso es admirable, ¿no? O sea, tienes a full el Cosme Nueva York, el Puyol, bueno, ni se diga, aquí en México, y los otros lugares que también has tenido a bien atender. Y te das también tu tiempo para ayudar. Tuve la oportunidad de saludarte en la gala de Save the Children, en donde tuviste la oportunidad de compartir con otros chefs también tu talento para ayudar a los niños migrantes. Y esto me imagino que también es importante para ti, darte esos tiempos, ¿no? Sí, claro, tienes que siempre regresar un poco. Dice que una frase muy de cocinero es que a la olla le sacas lo que le metes, ¿no? Si uno está constantemente sacándole a la olla y no se toma el tiempo de regresarle a tu comunidad, de estar pendiente de los problemas que están a tu alrededor, pues creo que te atraes y al final de cuentas todo se colapsa. Entonces, sí, es algo que nos gusta, que nos atrae, es algo que nos llena también de satisfacción poder colaborar con otros cocineros en este tipo de proyectos. Muy bien. Y siempre estamos ahí al pendiente de poder hacerlos, de poner ahí nosotros nuestro granito de sal. Muy bien, tu granito de sal. Así es. ¿Qué viene para ti en la cocina, eh? Estamos abriendo Los Ángeles el año próximo. Es nuestro proyecto próximo, proyecto fuerte, como en su momento fue Cosme, en una ciudad que adoro. Es una ciudad que me encanta, Los Ángeles. De alguna manera siento que hay un paralelismo a la Ciudad de México. Hay grandes lazos entre las dos ciudades, una comunidad mexicana muy fuerte, producto de primera. Y la verdad es que es un proyecto que a mí me tiene entusiasmado a nivel personal. Te deseo todo el éxito del mundo ahora en este nuevo proyecto, Enrique. Te abrazo con todo cariño, de verdad. Muchas gracias. Por allá te vemos. Espero, espero que sí. Para mí ya sabes que es un placer en todos los sentidos. Gracias, de verdad. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Es el cocinero, señores y señores, Enrique Olvera, talentosísimo embajador mexicano. De verdad que ahora incursiona en la televisión a través de Netflix.